Bueno, aquí nos volvemos a encontrar nuevamente desde la cancha número 3 de Pascotenis para presenciar y vivir un poquito de este partido interesante entre Zetón y Lionel y Canales Acá tenemos a Alejandro, que nos hace un poquito de su juego Recordamos que esto es por los octavos de Lionel West en la categoría 9 Un poco complicado sobre el viento, ¿eh? ¡Gracias! La ciudad de Guadalupe Se queda en la red Se levanta a Alejandro porque nuevamente se me ha quedado la bola en la red Se levanta la bola en la red el azotón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.